En la búsqueda de impulsar entre los jóvenes michoacanos el gusto por la ciencia y la tecnología para que puedan convertirse en los futuros científicos que contribuyen al desarrollo del Estado, se anunció la 15ª edición de la Olimpiada Estatal de Informática, que se llevará a cabo en este mes de octubre, en el aula mater del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, el regente Aldo Ulises Olmedo Castillo, dio la bienvenida a los asistentes al tiempo que dijo que este evento forma parte de las actividades que se pusieron en marcha en días pasados con motivo de los festejos por el centenario de la Universidad Michoacana. Acompañado del director de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Juan Ansúrez Marín, explicó que para este evento académico impulsado por la Casa de Hidalgo, en conjunto con el Gobierno del Estado, que se llevará a cabo el próximo 21 de octubre, se espera contar con una notera participación de jóvenes michoacanos que superen las cifras de años anteriores, donde se busca fortalecer su gusto por las ciencias. Por su parte, José Luis Montañez Espinosa, secretario de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Estado de Michoacán, señaló que esta Olimpiada es parte de una serie de concursos con la idea de promover la cultura científica y tecnológica en el Estado. Explicó que en las últimas ediciones de las Olimpiadas Nacionales, Michoacán ha obtenido muy buenos resultados. El año pasado se contó con el apoyo de 56 docentes en el entrenamiento para su participación a nivel nacional, donde se obtuvieron 17 medallas en las diferentes Olimpiadas Nacionales, con 8 de oro, 4 de plata y 3 de bronce, además de un michoacano que resultó ganador de la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Lógica. José Ortiz Bejar, delegado estatal de la Olimpiada de Informática e integrante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de nuestra máxima casa de estudios, informó que la Olimpiada contará con dos sedes simultáneas, además de la ciudad de Morelia, la primera en el Cisitén de Guacamayas en Lázaro Cárdenas y la segunda en la Universidad Vasco de Quiroga en Páscuaro, esperando una mayor cobertura de jóvenes michoacanos.